¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches jóvenes, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a este gran baile y qué mejor que presentando lo nuevo nuevo del grupo. ¿Cuál? La dinastía. Dinastía Pedraza. Con todo el poder, el poder de la cumbia en México. ¿Y qué chingas están haciendo? Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo. Así es, y esta noche estamos de estreno. Esto es un éxito más de la dinastía Pedraza. El grupo ¿Cuál? Y el tema que dice y se titula, Mi Rumba. Mi Rumba Frenesí. Mueva. Y de nuevo, un éxito más del sonido y del grupo ¿Cuál? ¿Cuál? Dinastía. Dinastía Pedraza. Si no me quieres, si no me amas, si mi cariño es poco para ti. Si tú me mientes, si tú me engañas, me voy bailando mi Rumba Frenesí. Si no me entiendes, si no comprendes, que por ti sufre mi pobre corazón. Me voy llorando. Me voy llorando. Me voy sufriendo. Me voy cantando de pena y de dolor. Si mi cariño es poco para ti. Si mi cariño es poco para ti. Si mi cariño es poco para ti. Me voy bailando. Me voy bailando mi Rumba Frenesí. Si mi cariño es poco para ti. Vaya güera, San Juanera, dime cómo, cómo suena un tambor ¿Cómo dice? Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando mi rumba, prenecí Si mi cariño es poco para ti, me voy bailando mi rumba, prenecí Se va, el grupo, Guay, Aguili Son el grupo, Guay, y las chicas, de Nación Y los chicas, de Nación Gracias.